La incautación del dinero que Vladimir Cerrón pagó como reparación civil al Estado, la fiscal Bonnie Bautista del segundo despacho provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín aseguró que pedirá la variación de la pena de prisión suspendida a una efectiva para el secretario general de Perú Libre. Esta medida es posible, pues de acuerdo a la sentencia impuesta a Cerrón, se le da el plazo de seis meses para pagar una reparación civil de 850 mil soles. Al no haber concretado este pago, la variación de la pena sería viable. Ha considerado que el pago no se hubiera hecho y el hecho de no pagar automáticamente genera la posibilidad de que la Fiscalía pueda pedir que esa pena efectiva que se le suspendió para no ir a la cárcel sea ya no suspendida, sino efectivizada, y por tanto que él fuese a cumplir la sanción en el penal correspondiente. La abogada penalista Romy Chan indicó que para que se concrete la variación de la sentencia se tiene que esperar el fallo respecto a la apelación de Vladimir Cerrón sobre el dinero incautado. Pide una revocatoria, o sea, ya no se considere la suspensión de la pena, sino que se le cambie por una pena efectiva. Para acuerdar ese paso, necesariamente hay que esperar a ver qué es lo que dice la segunda instancia respecto de la apelación que presentó el señor Cerrón contra la incautación de ese monto de dinero. Si bien Cerrón no se ha pronunciado sobre esta inminente solicitud de variación de pena, a través de su cuenta de Twitter se victimiza señalando que existe una persecución judicial. Incautaron la reparación civil que pagué, congelaron mis cuentas, estoy inhabilitado para laborar en el Estado, me despojaron del cargo, pero jamás embargarán mi convicción de victoria. Es importante señalar que el secretario de Perú Libre debió pagar dicha reparación civil por el delito de negociación incompatible.